Ahí hasta que se oxide y ya no sirva más. Nah, bueno, pero hoy es el Día Mundial del Reciclaje, así que vamos a saber qué hacer con nuestras cositas que ya nos decimos nosotros que ya nos sirven. Muy bien, ahí estamos viendo algunas, bueno, de las partes que usa este gran artista para poder reciclar y crear obras de arte. Así es. 15 años, por supuesto, dedicado a poder convertir estas obras de arte, imagínense. Sí, así es, bueno, y quien nos va a contar más detalles sobre este artista y sobre los 15 años ya que se viene dedicando a este maravilloso arte de reciclar y convertir lo que para muchos es basura en verdaderas obras de arte, Marcelo Beltrán. ¿Dónde estás que no te veo? Cuéntanos más. El internacional, el del reciclaje, y nosotros queremos mostrarles estas bicicletas de antaño que se tienen acá en Checos Garaje. Hemos venido a visitar estos ambientes porque nos parece importante siempre el tema del reciclado, ¿no? Y en este caso, nuestro amigo nos va a comentar un poco de cómo ha restablecido todas estas reliquias y que además aportan para que la gente pueda hacer algo de deporte. Miren lo que son estas bicicletas de antaño que están impecables y, bueno, pues, se pueden ser utilizadas sin duda alguna porque han sido recicladas y están en buen estado, habrá que decirlo. Bueno, Checos, sin duda alguna que es un trabajo sacrificado, se puede decir, pero que vale la pena. Hola, gracias, buen día. Bueno, así es, pues, estamos aquí mostrando un poquito del trabajo que realizamos en el taller y, bueno, mostrándote un poquito de la secuencia, ¿no? El procedimiento, ¿no? ¿Así te llegan? Por ejemplo, estas bicicletas son de los años 40, 50, y las personas nos traen así en este estado, ¿no? O sea, pero... Prácticamente se puede decir que es basura. Es chatarra, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es informarnos, buscar catálogos, internet, todo, y, bueno, lo llevamos a un estado original, las bicicletas, ¿no? Generamos, le sacamos todo este óxido, esta pintura antigua, lo dejamos en plancha, de ahí empezamos a poner todo lo que es la base automotriz. De acá sale esto, se puede decir, ¿no? De ahí ya ponemos lo que es la base, ¿no? Este es un protector para la chapa, y de ahí ya el color de elección de la persona, del cliente, digamos, ¿no? Y de ahí ya salen estas otras. A ver, por acá, este ya lo estabas restableciendo, ¿no es cierto? Es un triciclo antiguo, ¿no? Sí, este es un triciclito que le hemos pintado, le hemos... todo esto estaba roto, hemos vuelto a darle vida, ¿no? Ya que esto pertenecía a una familia y está ya una segunda generación, digamos. Bien, y tiene que mantenerse, ¿no? Para que, bueno, vayan usando los demás. Bueno, por lo demás, tenemos acá todas estas bicicletas, que las ha recompuesto, y que, bueno, acá está parte de la chatarra que le ha llegado, y que, bueno, termina así, aunque usted no lo crea, termina así, como estas bicicletas que tenemos y que están listas para ser utilizadas. Lo haces con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad es que esto es un emprendimiento que hemos hecho hace un tiempo, y, bueno, queremos devolverle a la bicicleta, pues, una segunda oportunidad. Y, ¿qué te puedo decir? Nos gusta la movilidad sostenible. Además de que es un día especial, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que estamos muy contentos con esto, lo que hacemos, y con el resultado que logramos en el taller. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Así de esta manera, entonces, hemos querido mostrar algo de reciclaje, en este caso, de bicicletas, que si bien no, bueno, estaban siendo utilizadas, usted puede traerlas acá a Checos Garaje para que, bueno, pues, la restablezcan y puedan ser utilizadas y que tengan, ¿no?, ese buen ambiente para poder salir a las calles con estas bicicletas que nunca pasan de moda. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Ya sabes, Ronald, ¿qué va a hacer con la bicicleta que tienen en el depósito? La llevo a Checos. Muy bien. Donde Sergio Valderrama, que se encarga de restaurar estas maravillosas bicicletas.